Ya se conoce el informe sobre los presuntos tratos de favor a Isabel Pantoja en la cárcel. Los servicios de inspección de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han descartado tajantemente que la cantante goce de privilegios, quien se encuentra recluida en la prisión de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Según una nota de prensa, después de diez días de investigación en el centro penitenciario, los dos funcionarios de prisiones han desmontado en sus conclusiones, punto por punto, ese supuesto trato de favor. Para ello se ha comprobado in situ la ausencia de los presuntos privilegios con una exhaustiva investigación en la que han tomado declaraciones a una muestra significativa de la plantilla del centro penitenciario y además a algunas internas del mismo. También han analizado la documentación correspondiente al caso y se ha realizado un registro sorpresivo y minucioso de la celda de la interna. Con toda esta información, el Ministerio de Interior enfatiza el cumplimiento del compromiso adquirido hace unos días por el ministro Jorge Fernández Díaz de publicitar con absoluta transparencia las conclusiones de la investigación llevada a cabo. Con este informe, la tonadillera no será trasladada de prisión y seguirá cumpliendo su condena en el penal sevillano de Alcalá de Guadaira.